Hola, hola, amigas, amigos. Hoy día vamos a preparar de cañigua. Ahí está la cañigua. Primeramente vamos a lavar la cañigua. Después vamos a tostar. Después vamos a moler con pulso nomás y vamos a preparar un riquísimo desayuno. No vamos a preparar de cañigua. Un riquísimo desayuno. Y ahora vamos a echar acá agua. Acá está agua. Y no vamos a echarla ahora antes. Vamos a meter la mano. Así. Aquí en el saco vamos a vaciar este quinoa. Y allá se alojo como los 4 minutos. Ahora vamos a... Ahora vamos a... Tienes que tomarse acá abajo. Tierra o... Aquí lo tenemos que sacar de arena. Y este lo tenemos que sacar. Aquí en el saco. Aquí en la talla. Aquí, acá está agua. Aquí. veamos la barbola de calmiwa, ahí está, ahora vamos a subir un rato antes a esperar y de ahí vamos a tender para que seque lo tengo que poner, así. Amigas, aquí este huello vamos a tender acá y aquí vamos a vaciar calmiwa que hemos lavado, acá está, ahí está, calmiwa bien lavadito está, ahora, para que se seque, ahí, tenemos que, ten. Vamos a tender acá, así, ahí va a secar, así, así, así. Amigos, la cañiwa ya está seco ya, no, no es seco también y ahora vamos a recoger, ahí está mi platito, así vamos a recoger y ahora esto vamos a tostar este cañiwa, cañiwa está bien limpiecito, bien lavadito, así vamos a recoger, ahí está cañiwa, cañiwa tiene vitaminas, es bien nutritivo, me acaba de alzar, así. Hemos preparado este para tostar, aquí vamos a mover con esto, esto como, hemos preparado como, para tocar como bombo y ahora un puñadito la vamos a poner acá, así, bien, así. Vamos a tostar el tostador, ya está bien calientito, ya está, tiene que calentar bien calentado, ahora vamos a, por así. Uno más, así. Si hay que meter una puñadita y la tostadora también está bien caliente y ahí vamos a tostar así, así, si tuesta el cañiwa. Y ya está, ya está, ya está, ya está. Y ahí está parecido a kibicha tostada, es, mira, no es kibicha pero es cañiwa, estamos tostando cañiwa, es bien nutritivo y bien alimento. Y así vamos a tostar, ya, así que tuesta cañiwa es más fácil, más sencillo, es bien alimento, ya está. Entonces, si, 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 si Antes de las antiguas se cocinaban así y por eso viví más de mil, mil, cien años. ¡Mira, mi mamá! y bueno amigos ya hemos terminado a tostar este cañigo acá está mira mira ven también reventaditos atuaditos están reventaditos ahorita acá vamos a moler un pulso nomás vamos a moler cañiga es bien alimento hay que alimentarse bien alimentado porque vienen enfermedades por eso yo voy a preparar hoy día este va a moler cañigua si es bien fácil si no hay que prepararse bien acá estamos así hay que molerse y bueno está bien tostadito el cañiga este vamos a preparar nuestro desayuno al instante no vamos a preparar agua de canela también ya está hirviendo es y vamos a preparar ya señores ahora vamos a preparar nuestro desayuno porque ya hemos terminado moler ahora mi agüita está hirviendo ahorita con canela y clavo de olor está hirviendo ya hemos terminado también vamos a recoger ahí está mi taza y lo que vamos a preparar es algo natural y preparado a mi estilo ya ni a mi manera yo me preparo así el este cañigo a moler ya tengo hambre ya voy a preparar mi desayuno ahorita voy a preparar mi desayuno y hay bien tostaditos de la cañigua está como ven está bien rico y sabroso voy a moler más más cañigua voy a tapar ahí nomás ya tengo hambre voy a preparar mi desayuno ahí está ya ven amigos aquí está mi azúcar ahora voy a preparar me desayuno rápido y fácil no necesita hacer hervir cañigua aquí me voy a poner cañigua ya está bien tostada y ya no necesita hacerla hervir bien acá está herviendo mi agua ya está bien servirá es más rápido más práctico y más fácil para prepararse desayuno de cañigua también si ustedes decían también pueden prepararse con leche también se prepara con leche pero yo voy a prepararme sin leche hasta allá vamos a probar ya bueno señores si es que ustedes no se pueden preparar si es que no pueden preparar usted pueden comprarse de mercado en mercados hay así cañigua molida ya es más fácil más sencillo para prepararse está rico ese desayuno de cañigua no es necesario que acompañe con pan está bien rico ya si ustedes decían normal se pueden prepararse es buen rico es buen alimento también yo ya me alimenta bien alimentado así que señores hasta otro video chao chao amigos chao 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 Gracias.